Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la franja horaria que me estés viendo. Yo soy Maika y este es mi canal de YouTube. Hoy os voy a enseñar un poquito cómo podéis escoger un buen oráculo para vosotros. Vamos a dejar totalmente apartado el tarot y vamos a empezar con los oráculos. Para mí es bastante importante siempre tener algún oráculo, porque una vez que te has iniciado en el tarot, en ciertos momentos, en un momento dado, un oráculo, puedes hacer una pregunta rápida sin necesidad de tener el tarot. ¿El oráculo puede sustituir al tarot? Hasta cierto punto no, que eso ya lo hablé en otro vídeo anterior. De todas maneras, esto pertenece a una lista de tarot, oráculos y todo esto, y lo podéis comprobar. Entonces, vamos al grano, al mogollo, a la situación. Resulta que los oráculos, a mi parecer, se pueden dividir en dos. Todos van a estar hechos, algo en común que tienen, es que todos están hechos por un autor y el autor lo quiere dar un enfoque. Pero están los oráculos, que tienen una enseñanza y algo taxativo en lo cual está basada esa enseñanza, y después están los oráculos, que es imaginación y creatividad del propio autor. Os voy a poner como ejemplos para que lo veáis. Por ejemplo, tengo y he enseñado en el canal, de verdad es una maravilla, y este oráculo te enseña todas las fases y cada fase a qué pertenece o qué simboliza cada fase. Por ejemplo, yo lo aconsejo muchísimo para aprender ciertas fases de la luna y tener una percepción. Este oráculo, por ejemplo, es el claro ejemplo de cómo aprender a través de un oráculo. Yo os animo muchísimo, si acabáis de empezar con cualquier tipo de oráculo, y acabáis de empezar en este mundillo de la adivinación, que por ejemplo, los oráculos, cojáis ciertos oráculos para poder aprender ciertas cosas. Por ejemplo, este. Este oráculo es súper apropiado para aprender las fases lunares, qué es lo que te va a contar en cada fase lunar, y a qué simboliza, qué es lo que tal, y eso hace que memorices de alguna manera muchísimo mejor. Claro que dentro del propio oráculo hay simbología que también da el autor, y para eso yo siempre, los oráculos, aconsejo que os leáis el libro. Yo sé que es cogerte un libro y leerlo, y una manera sencilla de hacerlo es cuando cogemos el oráculo y nos sale una carta, nos leemos el significado y comparamos con lo que a nosotros nos dice la propia carta de oráculo. Para mí es bastante importante. Este, digamos que está en el medio, nos enseña en sí las fases lunares y da ciertas connotaciones a esas fases lunares. La propia autora, el que es totalmente didáctico, que sería el de Maya Baona, que también está aquí en el canal, que os hice una review sobre este maravilloso oráculo. Este totalmente te va a enseñar el significado de cada planta detrás, la mitología de la propia planta. Es muy educativo y es una manera sencilla de aprender las plantas, las funciones, las correspondencias. Y este sería más educativo y además está muy bien para esas greenwheats que hay por estos lares. Muy semejante, ya lo habéis visto, que esto ya trataría muy parecido como este, pero con otras plantas dentro de la propia cocina y lo da un significado y una clasificación dentro de las brujas de cocina o la brujería de cocina. Y de verdad que está muy bien. Y estos, más que nada, junto a este, serían totalmente educacionales. Una manera de aprender ciertas técnicas y ciertas cosas es a través de los propios oráculos. Y es una manera que os aconsejaría que haríais si os gustan muchísimo las lecturas. Además, esto puede tener una muy buena apertura para tu enseñanza, aparte de para tu propia adivinación y así entrarías en una fase diferente de lectura. Después están los oráculos. Después están los oráculos que dependes totalmente del autor. El simbolismo que el autor ha querido dar. Estaría, por ejemplo, este. Ya le conocéis, que he hecho muchísimas reseñas en el canal. Y este sería el de autor, que aunque te enseñan vocabulario de brujería, este oráculo lo da un tweet. La propia autora está genial. Ya me conocéis, que me gusta muchísimo, pero sería más enfocado a... Se quedaría como a mitad del camino entre lo educacional y el autor. Pero para todo eso tenéis que tener claro de qué va el propio oráculo. Y después están los oráculos de autor, que este también la tenéis, esta reseña también la tenéis en el canal. Y es increíble, pero es de autor. Son tres autores que se juntaron para hacer este maravilloso oráculo. A mí me parece increíble, te hace boom la cabeza y todo lo demás. Y tenéis una reseña en el canal, pero volviendo, esto es de autor. O sea, esto ha sido sacado de tres mentes maravillosas, de sus propias enseñanzas, de sus propios caminos. Y han hecho un oráculo de autor. Esto te tienes que saber sí o sí cada carta. Cada carta tienes que saber el significado y lo que te aporta cada carta. ¿Es algo maravilloso? Sí. ¿Es algo que te tienes que saber estrictamente a través del autor? También. ¿Qué es lo que más aconsejo yo? ¿Autor, enseñanza o nos quedamos en el medio? Dependiendo de tu camino y de tu propia valoración. Yo, sinceramente, si hace poquito que estáis en este camino, yo os diría que para ayudaros y facilitaros, cojáis un oráculo para aprender, para ampliar vocabulario, para ampliar enseñanzas y todo lo demás. Si eres una persona que ya llevas X tiempo en este mundillo, puedes coger uno que va en ambos lados, como pueda ser este. Y ya, si eres una persona que ya estás bastante metido, pues ya nos iríamos al otro lado, el de autor. ¿Por qué aconsejo estas cosas? Porque realmente no tenemos que empezar la casa por el tejado, tenemos que empezar por los cimientos. Los oráculos son una fuente de información increíble en la cual puedes expandir tu vocabulario, puedes aumentar tu sensibilidad y te pueden ayudar con otros oráculos. Si se puede mezclar un oráculo de autor y un oráculo de enseñanza, perfectísimamente. Si queréis que os hable tiradas de oráculos y cómo mezclar oráculos, por favor dejármelo ahí. En comentarios dejármelo ahí. Yo os recomiendo que en cada fase de vuestro aprendizaje escojáis el oráculo que más os aporte a vosotros. Si sois brujitas de cocina, coger algo para que os facilite esas enseñanzas y si sois brujitas o brujitos verdes, coger algo que haga ese conjunto. Es una manera muy buena de ampliar vuestro propio vocabulario, vuestras propias enseñanzas y así retroalimentaros en conjunto. También esto se puede mezclar, el oráculo ya sabéis que se puede mezclar con el propio tarot. Que si queréis más información, pedírmelo en comentarios que yo, encantada, os haré otro vídeo más. Nos dejamos llevar muchísimas veces por la estética, pero los tienes que comparar un poquito con tu camino y con las necesidades que tú tienes. Así tomarás la mejor decisión para no invertir 12, 13, 14 libras o euros o lo que sea en algo que no te va a servir para nada o que te va a decepcionar en muchas ocasiones. Si queréis que amplíe más esta información, darle muchos likes. Yo creo que en cada fase, en cada momento... A mí los oráculos, por ejemplo, me sirven un poquito para hacerme más ligera ciertos aprendizajes y ciertas cosas. Por ejemplo, yo tuve mucha apertura en las fases lunares con este. Yo sabía las típicas fases, las cuatro fases más fuertes, pero después las subfases o las situaciones más tiquismiquis lo aprendí con este oráculo. Y nada, yo ya lo dejo aquí. A ver si me he dado a entender. Espero que sí. Os dejo mis redes sociales por aquí para que lo echéis un vistacillo. Además, tengo muchas cositas que contaros por ahí. Y que nada, que ha sido un placer teneros por aquí una vez más. Y que cualquier preguntita sobre oráculos o os gustaría ver en directo los oráculos en marcha, dejármelo en comentarios porque podemos hacer cosas perversillas. Y con esto, pues yo ya me despido. Que muchísimas gracias una vez más por verme. Y nada, no tengo mucho más que decir. Simplemente que estos son unos pequeñitos trucos para que tú escojas el oráculo que realmente tú necesitas. Te dejo un vídeo por aquí por si acaso no lo has visto. Échale un vistacillo. Te dejo otro vídeo por aquí por si acaso no lo has visto. Que lo echas un vistacillo. Y por aquí te dejo una burbujita para que te suscribas a este nuestro canal. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Y... ¡See you tomorrow!